Música 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 ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas, amigos Hoy tenemos algo muy importante que hablar, pero primero No sé quién fue el género que inventó esto, pero les juro que es de los mejores sentimientos del mundo Música 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 Ay, les juro que no puedo escuchar ya, o sea, mis oídos explotaron Y segundo, amigos, wow, 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 o sea, mi último video tiene como 15,500 comentarios Y son puros comentarios de ustedes contándome desde qué país o ciudad ven mis videos Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, todo, o sea, wow Había de que Japón y África, pero creo que estaban bromeando Gente de Guadalajara que viene a Estados Unidos, wow Gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos, porque yo creo que no hay nada más importante Que alguien te dé su tiempo y ustedes me dan su tiempo viendo mis videos Y tercero, oigan, hay una persona que no voy a poner quién es por su privacidad Pero que me apoya muchísimo, apoya también a mi banda Y el punto de lo que les quiero contar es que puso un tuit de que su mamá ya le había ganado el cáncer Y realmente fue algo que me puso muy, muy, muy feliz Porque yo siempre les he dicho que así como yo les comparto cosas que me ponen feliz Yo quiero que ustedes me compartan pues cosas que estén pasando Sean buenas, sean malas O apoyarnos, a ver que estamos juntos Y ahora sí es momento de empezar este video porque algo de lo que quiero platicar con ustedes Ok, lo que pasa es que anoche me metí a mi Instagram Este es mi Instagram por si me quieres seguir ¡Esos gorditos! Y vi que mi amigo Jacobo Wong, este es Jacobo Wong por si lo quieres seguir en Instagram Había seguido una historia, entonces pues quise ver su historia y así empieza la historia Amigos, el día de hoy cumplí 8 años desde que empecé a hacer videos en YouTube Entonces yo empecé en 2009, un día como hoy Ya les he contado esto, pero Jacobo fue el primer YouTuber famoso que conocí Y que luego se convirtió en mi amigo Y cuando Jacobo empezó hace 8 años, YouTube era muy, muy diferente Cuando yo empecé a hacer videos, no los hice por fama ni por dinero Los hice porque legítimamente era lo que me gustaba hacer Cuando yo empecé no existía el hacerse famoso ni millonario Nada de eso, lo hice por gusto Y esto amigos realmente es cierto porque ahorita ves a muchos YouTubers nuevos Diciendo que no lo hacen por dinero o por fama Pero antes realmente era muy complicado ganar dinero en YouTube Y no había fama, o sea era completamente lo contrario a fama hacer videos en YouTube Cuando yo empecé también, era rarísimo hacer lo que yo estaba haciendo Era de güey, ¿por qué te grabas? ¿Por qué tienes una cámara enfrente de ti? ¿A quién le estás hablando? ¿Qué te crees? Y eso eran preguntas válidas Eso sí creo que no ha cambiado O sea, los YouTubers nuevos seguramente escuchan a los amigos, familiares, papás, abuelos Y esto me consta porque Jacobo fue la misma prepa que yo y la misma universidad que yo Saludos al Tech de Monterrey Y la gente era de que qué pena que hay alguien haciendo videos en YouTube Y se graba y dice, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? A mí personalmente nadie me dijo nada Pero se había amigos que iban a fiestas y me decían, no, que la fiesta era raza Decía ahí que qué pena con lo que haces, que tus videos, que bla 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 Familiares, amigos, gente que yo creía que eran mis amigos No güey, no hagas eso, le c*** Bórralo, no vas a conseguir trabajo, no Lo equivocado es que estaban Y lo que estoy intentando decirles no va solamente para los que quieren empezar a hacer videos en YouTube Sino a todos ustedes que están siguiendo un sueño Que quieren ser músicos, que quieren ser artistas Que quieren ser doctores, bailarines, psicoculturistas, lo que sea Pero que la gente que te rodea te dice que está mal O que no lo hagas, o que qué pena, o que no vas a llegar a nada No sé dónde estaría si hubiera escuchado a todas las personas que me dijeron cómo actuar Un ch*** de gente en toda tu vida te va a decir qué hacer, cómo actuar, qué está bien y qué no Nadie sabe qué está bien y qué no Les juro que todos los días veo personas que yo escuchaba decir que qué pena hacer videos Y que qué pena hacer cosas en internet Y el día de hoy o hacen videos o tienen su blog ¡Wow! Me doy cuenta que a muchas personas no les gusta que los demás sigan sus sueños Que se atrevan y que hagan cosas que les gusta porque ellos mismos están frustrados Y ellos quisieran estar de ese lado, hacer lo que les gusta y atreverse Yo creo que es completamente normal que tus amigos, papás, tíos, abuelos Te digan lo que ellos creen que tú deberías hacer con tu vida Pero solamente tú sabes lo que te gusta y lo que quieres hacer Aunque estés confundido, sabes dentro de ti lo que te gusta y lo que quieres hacer Todo el mundo puede tener su opinión y se agradece Pero, ok, es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer con ella Gracias a YouTube y gracias a que yo hice lo que yo quería hacer Y gracias a que no escuché a nadie, verga Llevo 8 años haciendo esto, he viajado por todo el mundo Soy la persona más feliz del mundo Todos los que seguimos nuestros sueños nos vamos a topar con miles de personas Que nos van a querer desviar de ese sueño Y muchas de las veces van a ser personas cercanas a nosotros Solo quiero decirte que trates de que lo que quieras hacer sea porque te gusta y te apasiona Y no tanto porque quieras fama o dinero o algo así No pienso que esté mal que quieras fama y dinero Pero el problema es que, por ejemplo, si quieres hacer videos de YouTube para eso Muy rápido te vas a dar cuenta que es difícil conseguir fama y dinero Y te vas a agüitar y ya no vas a querer hacer videos en YouTube Y si es que consigues fama y dinero, lo vas a querer más fama Y lo vas a querer más dinero y nunca vas a estar satisfecho Pero si haces las cosas porque te gustan y te apasionan Todos los días vas a estar feliz Y ese, amigos, es el verdadero éxito Y pues es todo por el día de hoy La verdad es que a mí me hubiera encantado ver un video como el que acabo hace ahorita hace 5 años Cuando estaba empezando este sueño Y pues realmente sentía la necesidad de platicar esto con ustedes Me gusta mucho platicar de este tipo de cosas que tengo en la mente Y se las quedo compartiendo a ustedes Espero que les haya gustado muchísimo Coméntame aquí abajo cuál es tu comida favorita Para conocernos un poco más Y pues que tengas un excelente viernes Nos vemos muy, muy pronto Suscribe todo este canal Para que nos veamos todas las semanas Y pues sí, es todo Adiós, días viernes, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!